Imagínense una gente humilde, pobre, que es lamentablemente de la mayoría de los mexicanos, ¿de dónde va a sacar dinero para pagar un hospital privado? Cuando lo hacen, tienen que vender lo poco que tienen, sus parcelas, sus casas, quedan endeudados. Y aquí estamos hablando de hacer valer el derecho del pueblo a la salud. Esto es atención médica, estudios, medicamentos gratuitos, salud para toda la población, para los que no tienen seguridad social. Entonces, la crítica que porque contratamos y reitero, agradezco al gobierno de Cuba, al pueblo hermano de Cuba por este apoyo. ¿Ustedes creen que me va a afectar, que me va a desmoralizar, que va a ser mella en mi propósito de contribuir en la transformación de México, como lo estamos haciendo millones de mexicanos? Claro que no. Es como decía Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Entonces, no hay que creer todo lo que dicen, aprovechar para también decirle a la gente que se cuiden, que se cuiden porque llegan estafadores a decirles vamos a establecer o instalan, así era antes, cajas de ahorro y vamos a pagar un interés del 20 por ciento, del 30 por ciento. Bueno, hacían fraude así hasta en el gobierno.